En tanto que de rosa y azul cena se muestra la color en vuestro gesto Y que vuestro mirar ardiente honesto enciende al corazón y no refrena Coge de vuestra negra primavera el dulce fruto antes que el tiempo Cubra de nieve la hermosa cumbre el tiempo airado Marchitará la rosa el viento helado todo lo mudará la edad y cera Por no hacer mudanza en su costumbre por no hacer mudanza Coge de vuestra alegre primavera en tanto que de rosa y azul cena Coge de vuestra alegre primavera antes que el tiempo De tanto que el cabello que en la vena El oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco eniesto El viento muere la hermosa cumbre el tiempo airado Coge de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo Cubra de nieve la hermosa cumbre el tiempo airado Marchitará la rosa el viento helado todo lo mudará la edad y cera Por no hacer mudanza en su costumbre por no hacer mudanza Coge de vuestra alegre primavera en tanto que de rosa y azul cena Coge de vuestra alegre primavera antes que el tiempo Coge de vuestra alegre primavera antes que el tiempo Coge de vuestra alegre primavera antes que el tiempo ¡Gracias!